Pues bien profesor, con esta operación aseguramos la permanencia en el poder. Los 130 millones de dólares de la Sunland nos garantiza aplastar dentro del partido y luego afuera, profesor. ¿Usted ya hizo los amarres para justificar que esta deuda pública no tenga que ser aprobada por el Congreso? Presidente, todo está resuelto. Aunque algunos se opusieron, otros se dieron a dar una opinión favorable. Presidente, pero hay un banco cobrando un pagaré de 130 millones de dólares firmado por Feli Bautista. Esa operación no pasó por el Congreso y si el Fondo Monetario se entera, ¿sabrá que violamos el tope de la deuda? ¿Tiene que destituir a Bautista? Presidente, si la prensa me pregunta, le diré que esto es un préstamo privado, no del gobierno. Es que esos recursos no se han invertido en ningún sitio. Aquí se ha violado la Constitución. Además, no podremos explicar dónde fue a parar el dinero. Eso lo sabe usted, Félix, Vicente y yo. Nadie más.